En abril pasado, Panamá actualizó el grupo de jurisdicciones sobre las que puede entregar información financiera. En una lista de 71 países aparece por primera vez Ecuador. María Bernarda Carpio, subdirectora de cumplimiento tributario del Servicio de Rentas Internas, asegura que la entidad contará con una herramienta más para identificar activos en el exterior que no están regularizados y cuyos titulares no pagan impuestos. Tiene el compromiso de coordinar con sus instituciones financieras para que esas instituciones financieras le reporten a la administración tributaria los datos que existen en las cuentas financieras, las cuentas bancarias, de personas que no son residentes fiscales de ese país. La información sobre el periodo fiscal 2021 se recibirá automáticamente en septiembre. Y con ella, explica Carpio, se iniciarán acciones en diferentes etapas. Si se detectan diferencias entre lo que determinada persona hubiera reportado al Servicio de Rentas Internas y la información que se obtiene de otras fuentes, procede a iniciar los controles tributarios. En sus distintas fases, hay fases persuasivas, hay fases ya donde hay determinaciones concretamente, pero siempre el enfoque es del control. Y podría también saltar al campo de lo penal, evidentemente. Por supuesto, podrían haber supuestos de defraudación tributaria, en cuyo caso se presentarán las denuncias respectivas. En agosto de 2021, el Servicio de Rentas Internas obtuvo información de 44 mil cuentas financieras de ecuatorianos, en 43 países. El tema toma aún más relevancia, pues Panamá es considerado un paraíso fiscal. En esa jurisdicción, por ejemplo, Ecuador reclama 6 millones de dólares que le fueron confiscados a Alex Bravo, en el marco de las investigaciones por uno de los casos vinculados a Petroecuador. La Fiscalía del Estado Panameño está del lado del Estado ecuatoriano, ha solicitado como oposición de la Fiscalía, ha solicitado que ese dinero sea devuelto al Estado ecuatoriano. Vamos a ver qué deciden los jueces. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.